¡Somos Torpesta! ¡Internacional Caribe! ¡Para mí, para mí! En Juan Miguel, la radio más escuchada es... ¡Radio Máster, la más sonera! ¡Pero dices por esta! ¡Internacional Caribe, para ti, para mí! Frente a frente, otra vez aquí Mirándonos las caras sin nada que decir Una sensación que ya es conocida Que llene como espinas al corazón Una discusión que termina igual Una pelea más, no es nada casual Esta situación se ha vuelto una rutina Es nuestra realidad, hay que saberla aceptar Naufragón, nuestro amor En el fondo del mar, la ilusión se quedó Celos, tontos, incomprensiones Volvieron los sueños, ahogaron el amor Buscaré ser feliz Me marcharé muy lejos, lejos de aquí Adiós amor, me voy de ti Me duele en el alma, pero es mejor así Me duele en el alma, pero es mejor así Me duele en el alma, pero es mejor así Frente a frente, otra vez aquí Mirándonos las caras sin nada que decir Una sensación que ya es conocida Que llene como espinas al corazón Una discusión que termina igual Una pelea más, no es nada casual Esta situación se ha vuelto una rutina Es nuestra realidad, hay que saberla aceptar Naufragón, nuestro amor En el fondo del mar, la ilusión se quedó Celos, tontos, incomprensiones Volvieron los sueños, ahogaron el amor Buscaré ser feliz Me marcharé muy lejos, lejos de aquí Adiós amor, me voy de ti Me duele en el alma, pero es mejor así Es mejor así En Discoceandro Jennifer En Bogotá Grande Los mejores videos Rap Promociones De los Luis y Porquesta Internacional Caribe Para ti, para ti Buscaré ser feliz Me marcharé muy lejos, lejos de aquí Adiós amor, me voy de ti Me duele en el alma, pero es mejor así Es mejor así Estudio Luchito Chávez Internacional Caribe Internacional Caribe